Hola, Cuadro de Pitágoras, os presento a la maestra de la pandemia ¿A qué más sabe de esto del coronavirus? ¿Verdad, Chufo? Cuéntales, cuéntales ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo estaremos en Navidad? Pues, fijaos, según los datos actuales, los modelos matemáticos dicen muchas cosas Mi idea, ¿verdad? Por favor, no aprende nada, mira que... Hoy va a ser muy sencillo, es el resumen semanal, en la cuarta semana ya de este segundo estado de alarma Y voy a ir muy al grano, solamente quiero hablaros del modelo de... Hoy vamos a hablar de un concepto nuevo que es el remuestreo Es muy importante en estadística, porque una diferencia entre la estadística y la matemática Es que los matemáticos podemos trabajar en muestras infinitas Es decir, tenemos una variable continua o dimensiones infinitas de un problema Y no pasa nada, pero estadística muchas veces se vive de los datos En la existencia de datos, pues mama de muestras Y las muestras, que es el número de datos, es finita Nuestro mundo es finito y ya nos gustaría que fuese todo infinito para poder hacer modelos perfectos Pero no, nuestro mundo es imperfecto Entonces, para este tipo de cosas usamos una cosa que se llama el remuestreo Que hay muchos tipos de remuestreo Pero me gusta mucho uno que es el submuestreo Es decir, tenemos un caso que tenemos pocos datos Como aquí en la pandemia tenemos pocos datos Si hablamos de a nivel nacional Tenemos pocos días, menos mal que no queremos más días la verdad Pero a veces para ver si un modelo funciona o no funciona Para evaluar ciertos estimadores es bueno hacer un remuestreo Es decir, coger una parte de ese todo y comprobar con la otra parte Si esto está funcionando, hay cambios Y así vemos si hay estratificación, si hay diferencias, si hay sesgos Y este tipo de cosas No es el caso Pero sí que nos va a servir esto de quedarnos un día antes del día real Para comprobar si el día real, que es el día de hoy Está aproximándose o no está aproximándose al modelo matemático Es una forma de comprobar, de experimentar si el modelo está siendo correcto o no correcto Vamos ya a la gráfica y calladico Aquí tenemos dos modelos Uno que es optimista, que es el azul clarito Y otro que es más pesimista Que los pesimistas se llaman asimismo realistas Y a los optimistas le llaman ilusos Estos viven en una quimera todo el rato Bueno, vamos a decir que simplemente es un instalado de confianza Entre lo mejor y lo peor Que podemos estar siempre que mantengamos las restricciones Que ya estamos viendo que hay comunidades que ya están cambiando las restricciones Porque hay que reactivar la economía Y había condiciones muy restrictivas en algunos sitios Pero bueno, esto es un modelo, digamos, teórico De lo que podría pasar si mantuviésemos estas tendencias Y estas restricciones constantes en el tiempo Y si cambian las restricciones, cambian las medidas Podemos evaluar cuánto de diferencia Cuánto cambia de lo teórico A la realidad provocada también por estos cambios Esto es un marco teórico Y después evaluaremos si ha habido cambios O nos hemos aproximado No consiste en adivinar En entender en qué momento estaríamos según las matemáticas Esto siempre lo dejo como bastante claro Que no consiste en tener una bola de cristal y adivinar Bueno, repito Aquí el 31 de diciembre En el caso más pesimista Estaríamos por debajo de 100 Aquí al final de año Es un poco exagerado este modelo Ya digo, no toméis ahí como si fuera una adivinación Pero sí que en Nochebuena, por ejemplo También hay mucha preocupación Estaremos en 150, 159 O aquí en el caso mejor Que es el que ha hablado el gobierno Que en Navidades estaremos por debajo de 60 Que también se ha hablado mucho Bueno, entre 50 y 159 No son datos todavía Para llamar a la esperanza Y a que hagamos una Nochebuena Como recordamos Mira, si no tienes que aguantar a tu cuñado Eso tiene sus cosas buenas Pero esto es un marco teórico Para entender en qué momento estaríamos Si evoluciona todo como está ahora mismo Bueno, ¿y qué pasa aquí? Yo tengo aquí el dato real en rojo La incidencia acumulada en los últimos 14 días Como hemos seguido estos días Está un poco loco aquí Ahora este enlace lo paso aquí En la descripción del vídeo En Data Braper Que es donde se muestran datos muy bonitos Todos los previstas de datos Lo usan mucho Bueno, hemos llegado al pico máximo de 529 Aquí está 527 Y estamos el 19 de noviembre El jueves Estamos en 436 Vale Yo tengo aquí el dato siguiente El 20 Tenemos 426 En el caso pesimista Y 417 El caso optimista ¿Vale? Muy cercano 418 Perdón Y 426 418 426 Y comprobamos Vamos a ver El dato real Fueron 419,48 Lo muestro aquí Que es del Ministerio de Sanidad Aquí podéis ver siempre los informes al día Y demuestran que el viernes subo 419,48 Es decir, en este caso Sin que sea muy exagerado Pero estamos más cercanos Al dato optimista Que al pesimista Esto ya digo que tiene un recorrido muy largo Y esto no va a ser tal cual Pero veremos Como evoluciona Y si seguimos siempre Este intervalo de confianza Creo que es interesante Para evaluar Si las medidas son efectivas Que esto ya hemos visto Que si han sido efectivas de momento Pero como De poco efectivas O como de cambio de efectividad Va a haber Según levantemos las restricciones Porque va a haber algunos cambios Y va a servir como dato teórico Bueno Fin De las predicciones Del modelo de contagios Aquí en España estamos hablando Fin de esta semana Y ya está Esto es lo que quería contar hoy Así que Mucha prudencia Mucha paciencia Sabéis que podéis invitarme A un café A unas croquetas A una pizza En mi tipi Con 3es .es Barra Santi García Y Hoy es el día mundial De la música Hoy 22 de noviembre Es el día mundial De la música Vamos a celebrarlo Con una canción Muy especial Aguantarla hasta el final Mañana más O Menos por menos Seguimos por inducción N más uno Hola Oye Me dio la fiebre El otro día No creo que sea el corona No será Un reflejado Digo yo Que fui a parar Enfermería Pero estaban saturadas Y me fueron a hacer la PCR No veas tú el palo si dolía Hasta el fondo ¿En serio? Y me diagnosticaron positivo Porque siempre he sido un optimista Oye Me pusieron en cuarentena Perdí el gusto Y ya no olía Lo que estáis pensando Tampoco lo olía Con más cansancio Que Rivera Síntomas de melancolía Ay mami Ya me fui recuperando Pero ha sido el susto de mi vida Ahora cuida los meses que nos queden Que la ciencia traerá una salida Pronto habrá una vacuna Hay riesgo en cada familia Y no inmuniza la alergia No Nos tocaremos hasta en China Pronto habrá una vacuna Pronto habrá una vacuna Hay riesgo en cada familia Hay riesgo en cada familia Y no inmuniza la alergia No lo hacemos Nos tocaremos hasta en China Nos tocaremos hasta en China Y mira que no sobran Sí, sí Queda poco Queda poco Pronto habrá una vacuna Pronto habrá una vacuna Hay riesgo en cada familia Y no inmuniza la alergia No lo hacemos Nos tocaremos hasta en China Y mira que no sobran Sí, sí Hay riesgo en cada familia No lo hacemos